muy buenas que tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy estamos aquí en project playtime fase 3 fase 3 tío o sea eso está pero de roto que flipas esto no existe ya en la fase 3 y aquí está bueno de más vamos a hacer un poco de comentar chicos voy a explicarles y decirles ok chicos estamos en proyect playtime fase 2 con el audio de un audio que flipas de fuerte más despacio por favor el yo ludwig o el apellido quien seas bueno chicos pues hoy estamos en project playtime fase 2 chicos me puse la perk de no dejar huellas como pueden ver porque pues ahora sí sirve eso es lo bueno chicos a ver ahora todo sirve aquí las perks todo este tío sigue dejando huellas porque es un bot austan austan bueno chicos pues aquí muy feliz de volver a la fase 2 que bueno me vi un tutorial obviamente en inglés porque había uno en español que pues no lo entendía encontró uno en inglés y la verdad lo entendí bastante bien creo que más que en español por alguna razón y pues bueno mientras se calla este tío este pues pude instalarme la fase 2 que este tío me está distrayendo bro por fin se cayó men que está más fuerte el audio de él que del juego que luego en el vídeo no se escucha nada el juego no estoy concentrando bueno como decía esta es la fase 2 chicos que bueno no hay servidores para buscar si tú quieres jugar pero hoy pero si tú tienes amigos puedes jugar con ellos en servidores privados cosa que bueno en la fase 3 que está más rota no no se puede hacer aquí sigue el bug del collage este que si tú lo hacías muy rápido se te bugeaba miren a no aquí si salió pero bueno porque eres un poquito más lento yo suelo hacer los poles a la velocidad de flash es que a ver si yo juego en o sea si tengo steam en buenos aires o sea argentina pues me va bien fluido así tal cual como lo están viendo en este vídeo pero la cuestión es que cuando me cambio a españa para poder jugar con gente de allá porque hay más gente activa y demás pues tengo un o sea no es que tenga lag en general me da lag los puzles que no puedo hacerlo a la misma velocidad que lo hago aquí pues ahora viene javi a ver quiero trolearlo un poquito javi javi wagi es luz aquí vamos a ver seguramente acá se carga alguien javi wagi ojo que yo le he troleado bastante a este javi no no me ha podido matar ni pillar ni nada de por el estilo si se lo cargaron bro se lo cargaron pero ostras tío uy y te quedas pringado javi te quedas pringado tío ahí te quedas bobo ostras tío que viene javi chaval córrele córrele bro es que me ha tomado ostras tío no no men es que no escucho porque el tío este habla certísimo y pues no escucho bueno el pozo de los mini hagis venga ostras men pero que ha pasado aquí bro que ha pasado muere muere bro que ha pasado aquí ostras me salvaron pero de milagro te digo que me han salvado ahí al lado del monstruo hagan puzles hagan puzles venga bobo no falles bro eres inteligencia artificial y fallas me robo la toy part adios por favor que no me venga hi acá y me haga tremendo jumpscare hi es una guía porque es el tutorial pero como ahorita no está mi bueno el team de holo gudani conectado no tengo con quien jugar hagi por dios me has dado un susto que no te imaginas hombre parale que me estás quitando las dos vidas y luego yo como le hago bueno fui más profesional la primera vez que lo jugué sinceramente siento que cuando grabo no sé me vuelvo más torpe bueno el pozo de los minihuggies lo extrañaba como no se imagina la verdad esto es re fácil no sé por qué mob games lo quitó es... este minijuego es súper entretenido sabes es como de poppy 2 sabes y en poppy 2 sigue el coso este y la gente sigue jugando poppy 2 bueno los que juegan pues nunca le dijeron a mob a ver sácate los minihugos de poppy 2 sabes ostras me viene hay de nuevo y grito os juro hay me vienes y te mato toma me viene hay y te juro que grito apurar bobos denle 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 pero baje la pay pinche bots que viene hay y no me hago cargo miren aquí me agacho así o sea literalmente literalmente me ven si me agacho me refiero a hay en especial o sea el monstruo me gusta más la fase 3 en el sentido de agachar que te agachas muy muy pobre y te ven fácil pues en la fase 3 no no te ven si te agachas eso es lo único bueno que tiene la fase 3 eso de agacharse y bueno una que otra skin que pusieron y nada más pues aquí si me puedo tirar a las vías miren lo chulo mira acá ese es el lobby de la fase 1 y aquí está el tren y ese se lo vi de la fase 2 que me atropelle el tren por favor aquí sí que me andan las perks ostras y el tren bro buh ah no ahora no me deja ah si miren el buh yo estoy dentro del tren miren adiós bueno chicos vamos a hacer el tutorial de monstruo porque también quiero mostrarles algo que han actualizado bueno no han actualizado porque es de la fase 2 por favor late pierre cállate ya ya pues ya tranquilo ya 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 entendí ya entendí gracias vale el tutorial a ver experimento 1006 háblame ok clarísimo tío ya me desperté dónde estás dónde estás que quiero matar a alguien ahora lo gracioso es que yo no jugué nunca el tutorial de la fase 2 porque a ver me vi tantos videos que ya no lo creía necesario espero voy a hablar yo no lo creía necesario hacer el tutorial pues porque aquí estoy yo chicos soy yo en la otra vida troleo muérete a maya 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 dónde estás a maya no le doy a maya es muy pro y no le doy no le doy porque a maya es pro a ver acá me viene 20 20 maya maya vamos me maté a maya me maté a maya me maté a maya me maté a la maya me maté a la youtuber tío lo pro que soy bro ahí te quedas abrame la pinche puerta que maté a la maya a maya 20 a maya ostras no me cierres la puerta maya que boba tío te acabo de ver mensa no me cerraste la puerta maya no tengo el sprint todavía ostras bueno hecha agua maya al pozo maya pero tío vente al pozo maya ahí te quedas ostras el experimento 1006 que flipas adiós adiós a maya tío no sé cuántas copias mías hay todos son copias baratas porque nadie es original tío ama ya te vi ama ya te vi muere a maya muere a maya porque tienes la piel negra maya a maya que te ha pasado en la piel te volviste negra ah no esto es que no es mi skin bueno ya tienes a maya ahí campeón la toy part experimento 1006 lo que me digas bro lo que me digas mira aquí está la toy part la toy part perdidita ahí chicos ay me atoré no me atoré ah no creí que me había atorado bueno pues no tengo nada más que hacer aquí experimento 1006 me puedo ir sí y bueno chicos estamos en la fase 2 y posiblemente mañana no sé cuándo pueda jugar con con pos con holodani y el resto de miembros del team booktime bueno mi team ya no existe yo lo he destruido osea se ha destruido yo lo he borrado de la existencia y bueno chicos este sería así el lobby ay que lagazo me dio eh tengo la perks de no dejar huellas obviamente aquí en M le das a la customización en perks tengo la del roly poly tengo todas menos el leadership que me lo he quitado para no dejar huellas porque aquí es fundamental osea yo me he comprado el perk de no dejar huellas cuando estaba la fase 2 así que pues ya lo tenía al máximo en la fase 2 osea no me lo tuve que comprar ahorita porque ya lo tenía soy tan pro que ya lo tenía chicos así de pro somos aquí había un truco que quería hacer a ver a ver si me sale porque estos recuerdos de la fase 2 molan esto era aquí y yo me deslizaba y me agarraba aquí miren ropero y bueno chicos hasta aquí el video del día de hoy no me encantan de compartir y suscribirse hasta la próxima chicos posiblemente bueno pues ya más contenido en el canal sobre project fase 2 hasta la próxima bye